Salgo primero Pueden bajar Pero no todos juntos ¿Qué dijo? Creo que dijo todos juntos Aguas, no, 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 sirios, ¿por qué sales conmigo, güey? No, no, güey GG GG, GG No pinches de vas, güey No No, 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 no Ah, no, mame, alguien venga a matar a la witch, por favor ¿Alguien puede matar a la witch? Por favor, está en la puerta Witch, no mames, qué valiente eres No, no te pases de cerca ¡Bien, bebé! Y fíjate que se lo iba a decir Fíjate que se lo iba a decir, acércate más Estás muy lejos, Luis, la neta Pero dije, a pesar de la distancia Le vacío el cargador Dije, la va a matar Pero ya vi que no Ya aprendí que no debo de dar nada por esto Pues, ahorita tengo tiempo Lo bueno que ya terminé mi examen Ya estoy de vacaciones Y neta que pues cada Cada que pueda ahí vamos a estar, ¿va? Atrás, atrás, atrás Empuja, empuja, nada más Empuja Todavía tu derecha, también acá Empuja Empuja, mami ¡Qué pego! ¿Qué? Oh, mames Tomiuka Me acabas De recordar Uno de los clips Más icónicos Tuyos, güey Que va a salir en el video De mis corajes Y qué bueno que lo hiciste Antes de que saliera ese video Para agregarlo, güey Lo voy a agregar Me baja el IQ Por las noches Qué bueno que Ahora sí hicieron vomitona Tomiuka Voltea, güey Voltea Voltea No más Güey, se están follando Coach Atrás de ti Qué pedo Con Tomiuka, güey No mames Pero A ver Sí, debía aprovechar A leer comentarios Perdón Me quedé Aquí pensando Creo que sí llegó Creo que sí llegó No te vayas A salir del refugio Por lo que más quieras No Cierra la puerta Cierra la puerta No te salgas No te salgas No salgas No salgas No salgas No salgas Cierra No mames No mames Ahora sí te expulso Ahora sí Si te tiran ahí Si te expulso Pinchito No, no No, no 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 Güey No 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 La neta Me voy a salir Voy yo, eh Yo voy por las latas Ustedes cúbranme aquí afuera Luis, avientas tu pie bomb Si ves muchos zombies Y Antonio, avientas tu mulo Ya sabes dónde No hace falta que le diga Antonio dónde A poco sí Es tan pesado Bueno Nunca Creo que nunca he jugado Tanto tiempo Vale Tengo la coca de ese tío Pero sí Sí lo voy a hacer Obviamente es algo Que me gustaría hacer En el canal Tarde o temprano Qué pedo Qué pedo Con ustedes Les pedí una cosa Les pedí una cosa Güey Cuando dije Antonio, avientas tu mulo Ya sabes dónde No me referían Donde me tapara la entrada De verdad que no No me imaginé Que fuera ahí en la entrada Ya me voy Se la lavan Ahí se levantan Entre ustedes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A la vez Este capítulo Define la partida Que nos hacen Insta Y nos bajan En el tank Ya perdimos Aguas, aguas, aguas Tomioka No salgas No salgas Quítate No mames No te pongas Enfrente No te pongas Enfrente Creo Fui Un ignorante Todo el tiempo Y que sumado No sé por qué Si bajaron ellos Y me dejaron a mí Y al ángel De neta No sé por qué Te bajaron No mames No mames Cabrón No No te bajes No te bajes No te No tengo idea Ni la menor idea Por qué se bajó Tomioka y cerco No tengo ni la menor idea Por accidente Los dos se bajaron Por accidente Los dos se cayeron Hola Brian Hey, hey Charger Charger Aguanta Bueno cuando puedas Cuando puedas Ahí está bien Porque están encerrados Te lo dejo No Zerg No mames Zerg Wey No mames Zerg Ahí es Peter Hay Hunter Y Charger Y entra solo Wey O sea No quiero Wey No mames Ahora sí estoy enojado Wey No Pinche ser Sí Eso la tengo una ¿Verdad? Ey No mames No mames Wey Vale verga Cabrón Serio No ¿Cómo no? Wey ¿Cómo no? No coño Wey No mames Si maté Wey Hunter Truco Wey ¿Cuándo un Hunter Te aguanta una melee? Wey Pinches comunes Gracias por el rifle Estúpido Se está quemando El wey Está muerto Aguas 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 Con los carros No mames ¿Por qué van por él? ¿Por qué van por él? Se está quemando Neta no les quiero gritar A ustedes Porque me caen bien Pero no son mamadas Wey Vean en dónde Se fueron a poner A ver ya Miren Borraron mi cuenta nueva Voy a pensar Con la cabeza fría Nada Ha pasado aquí Señores Wey Me soltaron Un disparo Pero bueno Ya voy a jugar Con la cabeza fría Ni siquiera Les voy a matar Aguas Wey ¿Por qué me disparan? ¿Qué pedo? ¿Qué onda con mi team? No mames Wey ¿Qué onda? ¿Qué onda? No 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 Estoy orgulloso de mi equipo No me bajaron a nadie Ni a Tomioka Ni a Luis A nadie Luis estaba así Desde hace rato ¡Corre Luis! ¡Corre wey! No lo iba a poder matar yo Wey Esa piedra No mami Esa piedra Wey Súbete 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 Tú no No te preocupes No te preocupes Cuando puedas Si puedes ir No mames Te bajaste vida Wey Lo siento Pero Pero me voy a salir Me voy a salir Y Me la voy a pasar Con bots No me voy a salir No te preocupes